Las bicicletas son para el verano. El verano es una obra de teatro de Fernando Fernández Gómez, uno de los mejores actores españoles de las últimas décadas. Además de actor, fue también escritor con una abundante obra publicada, novela, teatro, guiones de cine, memorias y poesía. Las bicicletas son para el verano. Se estrenó en Madrid en 1978 y en 1984 se rodó una versión para el cine, dirigida por Jaime Chavarri. En fin, es una obra muy editada y de mucho éxito editorial. En este sentido, recomiendo las ediciones de Cátedra y de la colección Austral, principalmente. Por su parte, Wikipedia le dedica un artículo muy amplio en el que se aportan muchos detalles y pormenores de la obra. Sin embargo, esta es mi versión personal y mi lectura de Las bicicletas son para el verano. En esta edición hago una introducción general. Hablo de los personajes y del discurso teatral. En la próxima edición trataremos con más detalle la acción y el contexto de la obra. La obra nos presenta la vida cotidiana de una familia que se cree de la clase media, según se dice en la acotación inicial, y republicana. La obra se desarrolla con la guerra civil española de fondo, los inmediatos días previos al inicio de la contienda y los tres años posteriores. Está dividida en 15 cuadros, más un prólogo y un epílogo, y la acción abarca los tres años que duró el conflicto. La acción se presenta generalmente en el comedor de Doña Dolores, salvo en dos cuadros en que se desarrolla en el sótano de la casa de vecinos, momentos en los cuales los personajes se refugian de los bombardeos, y en otros dos cuadros en los que la acción se sitúa en el comedor de Doña Antonia, y en el prólogo y el epílogo que transcurren en el entorno de la ciudad universitaria de Madrid antes y después de la contienda respectivamente. Personajes Luis es un chico de 14 años. Sus intereses intelectuales son los libros y el cine. Por otra parte, sus intereses eróticos, las chicas de su edad, en especial María, la criada, que es algo mayor, y con quien llega a tener encuentros amorosos sexuales en su habitación. Suspendido en física, espera recuperarla en septiembre, aunque ya finalizando el bachillerato, la asignatura sigue siendo su hándicap. Don Luis es el pater familias. Trabaja en unas bodegas. Terminarán despidiéndolo y creará un sindicato. Es quien generalmente aporta noticias sobre los acontecimientos partiendo de la información del periódico o la radio. No obstante, es Luis, su hijo, quien lleva a casa la noticia de la sublevación militar. Su postura, ante hechos como el trabajo de Manolita al ingresar en el teatro o el despertar sexual de Luis, siempre es optimista y abierta. Doña Dolores es la madre de Luis, esposa de Don Luis. El papel de este personaje puede considerarse secundario. Es ama de casa, sirve de confidente a Doña Antonia, su vecina, y a su propia hija, Manolita, y en colaboración con su marido trata el tema del hijo en su despertar sexual. Organiza aspectos alimentarios. Constituye un personaje eco de Don Luis en la medida en que, según el patrón machista patriarcal, sigue al marido en sus opiniones. Por ejemplo, el comentario que hace Don Luis, que dice, los beneficios se los deben repartir los que trabajan, lo repite Doña Dolores en una conversación posterior con Doña Antonia en el cuadro noveno. Manolita es la hija mayor del matrimonio Don Luis-Doña Dolores. Quiere ser actriz, se introduce en el teatro y antes es profesora en una academia. Sin embargo, como les ocurrirá a todos los personajes en gran medida, no verá plenamente realizado su deseo, al menos de forma total, pues sólo realizará papeles muy secundarios. María la criada. Sus encuentros eróticos con Luis la llevarán a abandonar la casa, por imperativo de los padres del chico, y, al menos en parte, salva la precaria situación alimentaria de la familia de Don Luis y Doña Dolores. Doña Antonia es la vecina de la familia. Tiene dos hijos, Pedro y Julio. Pedro terminará en un campo de concentración y Julio morirá víctima de un bombardeo después de haberse casado con Manolita. Anselmo es un primo de la familia a la que visita en un intervalo de la contienda. Representa la parte revolucionaria, exaltada y optimista en exceso con respecto a los resultados finales de la guerra. Habla de Valencia a la familia como si fuera símbolo del paraíso. Será la única aparición de este personaje en la obra. Julio es un hijo de Doña Antonia. Está enamorado de Manolita, quien le rechazará en primer lugar, aunque luego se case con él para contrarrestar las circunstancias. Ha tenido un hijo de un capitán que ha muerto en el frente. Finalmente, Julio morirá también en un bombardeo. El resto de personajes son accesorios, son secundarios. Quizá quien tenga un mayor protagonismo dentro de esta lista sea Doña Marcela, que anuncia su divorcio tras 40 años de convivencia por incompatibilidad de caracteres con su marido. La obra no desarrolla ningún hilo argumental concreto, sino que nos presenta la intrahistoria de una familia que, como se dice en la acotación inicial, se cree de la clase media. El tiempo interno de la obra abarca desde los días previos a la guerra civil española hasta el cese del conflicto civil. Muchos de los personajes representan el intento de un desarrollo personal que la guerra truncará de inmediato. Luis y su intención de ser ingeniero, Manolita y su deseo de ser actriz, Anselmo y su visión de una España sin fronteras, donde reine el amor libre. El desvelo permanente de Doña Antonia porque sus hijos encuentren un empleo, o Doña Marcela y su intento de divorciarse. En el primer cuadro, en el prólogo, Luis y su amigo Pablo pasean por la ciudad universitaria. Hablan de la familia, de cine y de libros. Luis, sugestionado por la acción de las novelas que lee y las películas de cine que comenta con su amigo Pablo, imagina que allí mismo tiene lugar una batalla. Esta inocente ironía tiene su paralelismo posterior en el epílogo, donde Luis y su padre conversan y se refieren precisamente a la guerra que acaba de terminar, lo cual ha sido una tristísima realidad que Luis, de forma inocente y sugestionado por las novelas y el cine, ya había anticipado imaginativamente al inicio de la obra. En el diálogo de los dos amigos, Pablo dice La acción del drama se va apoyando, no obstante, en algunos hechos climáticos. El estallido del conflicto civil, la expulsión o marcha de María como resultado de los continuos encuentros eróticos con Luis en su habitación, el abandono de Manolita de su trabajo en la academia y su posterior ingreso en el teatro. El embarazo de la chica y la muerte de Julio o la merma de las lentejas, que es consecuencia de la situación alimentaria límite en que los personajes se encuentran al final de la guerra. En la edición de Austral se anota a pie de página que las lentejas se convirtieron en el símbolo de la resistencia. Píldoras de la resistencia del doctor Negrín fueron llamadas, bien porque en la zona republicana continuaba su cultivo, bien por importaciones masivas, fueron alimentación básica del Madrid cercado junto con las chirlas, que son almejas pequeñas, los chicharros, pescados de baja calidad y algunas hortalizas. Se nos dice en la nota, insisto, a pie de página de la edición de Austral. El contexto histórico está perfectamente reflejado a partir de hechos concretos. Además de la referencia a la sublevación militar hay otros acontecimientos bien localizables. El asesinato de Calvo Sotelo y el Teniente Castillo, los asesinatos previos a la contienda, el pacto de no intervención, el asedio a Madrid, etc. Aparte de una serie de nombres de personalidades políticas del momento o históricas. Durruti, famoso líder anarquista, Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, Dolores Ibarruri, la pasionaria, las actrices María Guerrero o Celia Gámez o José María Gil Robles, que fue el jefe de la ceda. El espacio teatral se ramifica en cuatro ámbitos. El comedor de Doña Dolores, donde generalmente transcurre la acción. El comedor de Doña Antonia, mucho menos frecuente que el anterior. El sótano de la casa de vecinos y finalmente los alrededores de la ciudad universitaria. Y en fin, hasta aquí este primer acercamiento a las bicicletas son para el verano. En la próxima edición abordaremos más detenidamente los diferentes aspectos de la obra. Muchas gracias y con el permiso del COVID-19 nos vemos en una próxima cita. ¡Gracias!